Ahora, Lili, ¿no? Bueno, ya. Ahí vamos. Crujen los tejados y las ramas en invierno Como los deseos que se rompen con el frío Como la luz de las miradas temblorosas Como las flores que se mueren siendo hermosas Como la soledad en crudas madrugadas Cruje una nostalgia que se asoma sin razón Suspiran las baldosas Y las motas de polvo Como un llanto ajeno detrás de algún armario Como la luz de las miradas temblorosas Como las flores que se mueren siendo hermosas Como la soledad en crudas madrugadas Cruje una nostalgia que se asoma sin razón Dándido d'oé 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 Dándido d'oé